Sergio Orna ¡Buenas noches! ¡Vamos, Maestro Junior! ¡Esto dice! ¡Dicen! ¿Oíste? ¡Ey! ¡Vamos, Pitan! Se fue y me niego a ver que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntame lo mismo Sí, cuéntame lo mismo Y ni si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en tu piel Lo que puse yo delirio Tu delirio Yo la abracé sin miedo me abrazo Y aún me despueso el fuego Que dejemos su brillo ¡Ay, su brillo! Tiene la edad del primer corazón Del Rey de Arabia de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia mura Yo que una noche la dejé escapar Y me rejí sin saber llorar Si la ves perdida Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No pondrás en tu piel Lo que puse yo delirio ¡Ay, su brillo! ¡Ay, su brillo! ¡Ay, su brillo! Se fue y me rejí sin miedo Se fue y me rejí sin miedo A creer que se fue Y tu que viajas Y algún día la ves Cuéntamelo Si, cuéntamelo Oye Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Sabroso el sonido, gordo! ¡Oíte! ¡Que se oíte! Prométeme que si la ves No pondrás en tu piel Lo que puse yo delirio ¡Ay, delirio! Tus labras se cindieron mi abrazo Y aún me destrozan fuego Que me quemó su brillo ¡Ay, su brillo! ¡Ay, su brillo! Se fue y me rejí sin miedo A creer que se fue Y tu que viajas Y algún día la ves Cuéntamelo Si, cuéntamelo Oye Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más ¡Uh, uh, uh! Pregúntale que si me va a dejar morir ¡Oíte! ¡Eh! ¡Que se oíte! ¡Uh, uh! Bueno, muchachos! ¡Dónde están los enamorados? Con la manito arriba... ¡Los enamorados! Chica bonita esta noche Demasiada, bacana, chévere Esta canción que viene Fue una inspiración que tuve en el avión Yo le dije a la zapata Ey mami ven acá Va buenísimo mami Y te dije mami lo que pasa es que yo sufro de vértigo Yo no, yo no soporto Sufro de claustrofobia Entonces yo te dije mami Por favor, por favor Dame la ventanita Tengo él, tengo él Tengo él en el corazón Y desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más en el corazón No hago más nada que extrañarte No hago más en el corazón Y donde, me importa Yo soy bueno, me Hurra en el corazón Y desde que me dejaste Usted me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido tu voz Desde que me dejaste, la ventanita de la noche me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte el corazón Encuélame en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Encuélame en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre contigo, que no soy nada si no tengo tu rabia Encuélame en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡Vamos muchachos! ¡Hombre solo quiere decir peligro! ¡Oíste! ¡Vamos, vital! ¡Pregúntale que si me va a dejar morir! ¡Vamos, vital! Oye, tanto tiempo diciéndote que... Encuélame en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Encuélame en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Y es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre contigo, ser tu abrigo en la noche Encuélame en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡Ahora, Elisa! ¡Cuídase, reloj de Villa! ¡Oíste! ¡Que se oíste! ¡Por acá! ¡Pregúntale que si me va a dejar morir! ¡Uh, uh, 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 uh! Se fue